Voy a hablar de conflictos ambientales y voy a darles algunos conceptos básicos, algunas palabras para su comprensión y voy a entrar un poco en un estudio de caso en Colombia en el que estuve pues involucrada, he estado involucrada muy de cerca en muchos, en diferentes momentos de historia reciente de los páramos en el país. Primero que todo quisiera, como sé que en el público, pues entre la gente que está en esta conversación, hay muchas personas que tienen experiencias seguramente muy enriquecedoras en torno a este tema de los conflictos ambientales, muy importantes y a mí realmente lo que me gustaría hacer es entrarme a conversar con ustedes y escucharlos. Quiero pedirles que me dediquen un minuto a pensar en alguna situación de su trayectoria en donde hayan estado involucrados de alguna u otra forma en una situación que se pueda considerar un conflicto ambiental. Quisiera dar la palabra al inicio de la presentación, pero desafortunadamente el tiempo es breve, pero sí les voy a pedir que piensen que tienen que describirlo de alguna manera. Y a medida que voy a ir avanzando, pues podemos ir viendo que tanto los conceptos y las preguntas que yo les voy a proponer son útiles para darle sentido, digamos, a esa experiencia y poderla poner en función de la toma de decisiones. Entonces, mientras, digamos, van dándole forma a eso en su mente, a ese recuerdo y a pasar de darle sentido y de ponerlo en palabras, así sea por ahora en la mente, voy a contarles mi presentación que contiene. Primero les voy a explicar una serie de conceptos que considero que son útiles para entender un conflicto ambiental que, como ustedes saben, pues es una situación supremamente compleja y a veces no es tan fácil, con frecuencia no es tan fácil darle sentido y poderla caracterizar para poder contribuir a su transformación o a su resolución. Después, esas nociones claves se traducen como en unas preguntas orientadoras de la investigación sobre conflictos ambientales. Hablaré brevemente de la diferencia entre la idea de resolución de un conflicto y la idea de transformación de un conflicto y después ya entraré a un poco a contarles el estudio de caso que es en torno al conflicto ambiental alrededor de la delimitación del complejo de páramos de Santa Urbana, que al menos los colegas colombianos estoy segura que tienen también sus propias lecturas de esa historia y también va a ser muy interesante discutirlo con ustedes más adelante. Las fotos que acompañan esta diapositiva son justamente de diferentes miradas sobre este tema de la delimitación y la conservación del páramos de Santa Urbana. Entonces, en la primera parte de la presentación voy a hablar de estas seis nociones que para mí han sido superante útiles para poder entender y caracterizar los conflictos ambientales. Son la noción de territorialidad, la noción de naturaleza, que la pongo entre comillas intencionalmente, un poco para ser provocadora, pero también más adelante quedará claro por qué lo hago. La idea de multiescalaridad, la construcción del poder, la importancia de la historia, que creo que ya ha sido bastante tocada también en la presentación de Luis Daniel y que también abordaremos en la discusión final y la importancia de una de un proceso que se llama en la ciencia social de reflexividad, que tiene que ver, digamos, con la con la subjetividad de cualquier estudio del equipo. Entonces, en primera instancia, ¿qué es la territorialidad? Creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a hablar de los estudios de actores sociales, pero cuando uno empieza a profundizar un poco más en el estudio socioecológico, se da cuenta que actores sociales puede ser una noción bastante limitada en la medida en que no da cuenta de los vínculos profundos que hay entre esos actores y los territorios, como incluso a veces es difícil, digamos, poner una frontera entre qué es lo social y qué es lo natural, quién es el actor social y de qué manera este actor social se diferencia de sus prácticas o de sus interacciones con el territorio, con la naturaleza. Entonces, la territorialidad se refiere a los vínculos materiales o no materiales de apropiación de un espacio. Una territorialidad implica un acuerdo sobre normas de uso, normas que pueden ser explícitas, formales como las leyes, pero que también pueden ser normas implícitas de funcionamiento de una sociedad en relación con su naturaleza, implica unas prácticas, implica unos marcos de sentido, los marcos de sentido se refieren a la forma de entender, de mirar el territorio literalmente, la forma de decidir, ya sea deliberada o de forma heredada de, perdón, no voy a cambiar los marcos de sentido, los marcos de sentido son eso, la manera en que un grupo social enmarca la realidad y le da importancia a algunas cosas y ponen en un segundo plano otras, implica también un ejercicio de poder y se permite, digamos, pensar en la reciprocidad, es decir, no es solamente un acto social actuando sobre el territorio, sino que el territorio mismo o la naturaleza misma también condiciona la identidad de estos actores sociales. ¿A qué me refiero con esto? Todo eso puede sonar un poco abstracto, pero es muy concreto y es en la medida en que un territorio cambia, por ejemplo, con el cambio climático, también tiene que cambiar las prácticas de las personas que dependen de este territorio, entonces la idea de territorialidad nos permite ver esa relación en ese sentido. Aquí puse tres ejemplos de tres tipos de territorialidad, que es como una manera de clasificar, obviamente el número de territorialidades puede ser enorme alrededor de un conflicto, pero digamos que se pueden clasificar en tres tipos, las territorialidades de tipo comunitario, en donde hay organizaciones sociales o grupos sociales que toman decisiones sobre territorios comunes. La territorialidad del Estado, en este caso un pequeño homenaje, dijéramos, a la directora de parques nacionales que estuvo allí hasta hace poco tiempo, como representación de la territorialidad del Estado a través de la institucionalidad ambiental específicamente de parques nacionales naturales de Colombia, en este caso, y la territorialidad minera, que para la cual, digamos, el territorio es valioso en las medidas que tiene reservas de uno u otro mineral, y con este territorio a través de este marco de sentido. Entonces, teniendo, digamos, esta base, el concepto de territorialidad, uno puede empezar a entender un conflicto ambiental. Digamos, por la simplificación de la historia, este círculo verde representa la naturaleza entre comillas, que es como ya hemos visto y ya estoy empezando a sugerir, pues son muchas naturalezas en realidad, y en torno a esa naturaleza se manifiestan diferentes territorialidades, es decir, diferentes formas en que distintos grupos sociales se apropian de ese territorio y hasta atrás de los canciones de los canciones de los canciones de los canciones de los canciones. Paula, ¿te interrumpo un segundo? En ese territorio, pues vamos a poner un ejemplo, puede existir un resguardo indígena, puede existir una prioridad de conservación de parte de la población regional, digamos, de la población regional, y puede haber también un interés o una práctica real de agroindustria. Entonces, ahí se empieza a configurar un concepto ambiental que hemos definido también, digamos, que los intereses han estudiado. ¿Paula, me escucha? Creo que no está escuchando. No, no nos oí. Ya estoy preguntando por afuera si, si alguien le puede mandar un mensaje quizás por WhatsApp. Yo le puedo decir por WhatsApp. Luis Daniel, no te escuchamos bien. ¿Tú le vas a contactar? Dile que no la escuchamos bien y que se corta, y también si es que tal vez puede subir su volumen o incluso apagar su cámara si es un tema de conexión. Ahí me oyen un poco mejor. Sí, tal vez puedes subir el volumen para escucharte más alto. Espérate un momento, perdón. Estábamos oyendo muy alto y muy entrecortado. Eso. No me oí. Un momento, entonces voy a... Qué raro, porque estaba funcionando perfecto. Voy a tratar de funcionar sin audífonos. ¿Ahí me oyen mejor? ¡Uh, mucho mejor! Entonces el problema es de unos audífonos deficientes, discúlpenme. No sé si sigo adelante para no ocupar más tiempo, pero no sé si se perdieron de alguna cosa importante que después... Retoma la última diapositiva, porfa, que fue donde empezó a estar peor. Listo. vamos en la diapositiva ahí ya me ven y me escuchan bien perfecto listo, listo, listo bueno, entonces solamente un repaso rápido la diapositiva anterior está explicando la idea de territorialidad que permite vincular actores sociales que es un concepto más convencional con el territorio mismo y habla de cómo hay unos vínculos recíprocos entre el territorio y los actores y de cómo es posible clasificar a los actores, a las territorialidades aunque hay una multiplicidad enorme en tres tipos gruesos que son la territorialidad del Estado la territorialidad, digamos de los intereses privados y la territorialidad comunitaria esto pues es una simplificación pero es importante siempre que hacemos descripciones tenemos que simplificar y esta es una que nos ha resultado bastante útil en el trabajo y en el instituto entonces ya con esta noción de territorialidad uno puede empezar a entender que es un conflicto ambiental les estaba diciendo que existe en la literatura un número enorme de definiciones de conflictos ambientales pero esta es la que nos ha resultado más útil tal vez por ser la más amplia que es el enfrentamiento en el ámbito público entre territorialidades por la concepción, valoración, uso o acceso a un territorio o a una dimensión de la naturaleza y puede ser en el presente o en torno a escenarios futuros deseados ahorita entro un poquito en detalle en esto y para hacer esta explicación gráfica que de pronto permite entenderla un poco mejor también en aras de la simplificación digamos que este círculo verde es la naturaleza o la dimensión de la naturaleza que está en conflicto y sobre esta naturaleza digamos un páramo puede existir un resguardo indígena que tiene pues una territorialidad es decir una serie de normas una serie de valores una serie de expectativas frente a este territorio una historia de colaboración de alguna manera alrededor de la naturaleza pero sobre este mismo territorio pues el Estado decide asumir la responsabilidad de conservarlo para la sociedad y delimitar un páramo o declarar un área protegida y sobre este mismo territorio pueden existir también intereses y prácticas de por ejemplo de la agroindustria papera entonces ahí se configura un conflicto ambiental en donde en donde ya digamos es claro la coincidencia de territorialidades en el ámbito público obviamente estos conflictos digamos esto tiene es una sobresimplificación una de las complejidades que tiene esta es que muchos de nosotros seguramente también ya hemos visto que existen conflictos al interior de cada una de estas territorialidades un ejemplo de esto es tristemente en Colombia y me interesaría saber si existe este tipo de conflictos también en otros países andinos conflictos entre reclamaciones de comunidades indígenas de ampliaciones de resguardo y reivindicaciones territoriales campesinas entonces son conflictos al interior de un mismo tipo de actor social lo mismo en el estado los que trabajamos o hemos trabajado con la institucionalidad ambiental muchas veces también tenemos que enfrentarnos o hemos conocido enfrentamientos entre instancias mismas del estado en torno al mismo territorio y lo mismo digamos se puede explorar al interior de adentro de los actores con intereses divergentes desde el sector privado sobre un mismo territorio o un mismo servicio ecosistémico por ejemplo entonces esa es digamos la segunda noción que creo que puede ser útil para caracterizar y entender un conflicto ambiental resulta que esto se complejiza todavía más porque todo esto igual que digamos lo que nos estaba lo que nos explicó Luis Daniel y lo que han explicado otros conferencistas en días anteriores pues hay un tema de multiescalaridad entonces cuando uno mira un conflicto vamos a poner aquí un ejemplo de campesinos en un parque nacional pues uno puede quedarse en el nivel local y ver el enfrentamiento entre la organización entre la finca campesina y los funcionarios del parque pero es importante entender que la organización campesina la finca campesina está probablemente hace parte de una comunidad y hace parte de una organización campesina de segundo nivel el parque nacional particular está inmerso en una política de estado que se manifiesta a través de la unidad de parques en el caso de Colombia y esa a su vez está inmerso en una red política de una escala más amplia que donde está digamos el gabinete de ministros del gobierno de turno entonces es imposible entender el conflicto local sin verlo sin ver esta multiescalaridad una empresa minera que es lo que decidí poner aquí de ejemplo pues ahí sí creo que el ejemplo es mucho más contundente la gente que ha trabajado en páramos en Colombia seguramente lo ha visto baja el precio del carbón en el mercado internacional e inmediatamente empiezan a cerrar minas de carbón en Boyacá entonces es imposible entender un conflicto sin mirar lo que está pasando en el ámbito global o digamos en diferentes escalas para no enredar mucho más esta gráfica pues la naturaleza o el círculo que está representando la naturaleza no le puse digamos más capas pero obviamente ese también las tiene porque como ya se ha ilustrado con bastante detalle en estos días pasados pues es imposible entender el comportamiento de un ecosistema en el nivel local o de una especie incluso sin entender los cambios que se están dando a otras escalas una cuenca creo que es el mejor ejemplo de eso la parte baja del conflicto que se esté dando en la parte baja de una cuenca pues no se puede entender si uno no sabe qué está pasando en la parte alta de la cuenca en términos por ejemplo de sedimentación en términos de transformación del ecosistema en la parte alta entonces otra pregunta muy importante que hacerse siempre que uno trata de entender un conflicto ambiental es mirar más allá dar un paso atrás y entenderlo en un contexto mucho más amplio el siguiente concepto es esta idea de naturaleza que creo que es muy interesante en el contexto de este curso y es que un poco a lo que ya estaba yo dando pistas en la primera en una de las primeras diapositivas y es que lo que nosotros entendemos como la naturaleza en realidad se podría hablar de muchas naturalezas porque la naturaleza que ve que vemos los biólogos incluso adentro mismo de la disciplina biológica Luis Daniel probablemente está en un páramo y está viendo o está haciendo énfasis o está digamos en su marco de sentido son mucho más visibles las relaciones entre especies mientras que por ejemplo un biólogo más digamos de una escuela composicionalista va a estar viendo las especies o va a estar digamos con ese énfasis en la composición y eso digamos adentro de lo que llamamos la ciencia que en realidad son muchas ciencias y muchas miradas de la naturaleza pero si ya vamos un poco más allá y pensamos en cómo está viendo la naturaleza los indígenas arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta para poner un ejemplo colombiano pues es un lugar sagrado y digamos la alta montaña y como seguramente muchos de ustedes lo tienen claro pues la alta montaña es un lugar sagrado para gran parte de las comunidades indígenas andinas y entonces ellos para ellos que estén lo que está en juego cuando se está hablando de la alta montaña no solamente es un lugar donde se prestan servicios ecosistémicos importantes donde hay unas especies o una diversidad extraordinaria de vida sino que es un lugar sagrado es como si para aquellos de nosotros que somos cristianos estuviera en juego el Vaticano entonces es una naturaleza diferente o con unas connotaciones diferentes a las que estamos viendo nosotros entonces es muy importante tener en cuenta esto porque generalmente en los conflictos ambientales se tiende a hablar de la naturaleza como si fuera la la que dicta casi siempre la ciencia ¿no? entonces cuando se habla de conflicto ambiental alrededor del bosque tal entonces ¿qué es lo que está en juego? tantas especies endémicas tantas especies amenazadas tales servicios ecosistémicos etcétera punto entonces esa es una lectura supremamente robusta y supremamente ilustrativa de lo que está pasando en ese lugar pero no es la única y eso se tiende a olvidar y eso tiende a exacerbar los conflictos ambientales como les voy a mostrar ahora otro desafío que tiene la caracterización digamos de ese circulito verde que les mostraba inicialmente es ¿cómo hacemos para dar cuenta de esa naturaleza en el conflicto? digamos que cuando uno habla de un conflicto ambiental no hablar solamente de lo social sino también la naturaleza misma es importante entenderla no es lo mismo un conflicto alrededor de una de un río en aguas altas que en aguas bajas por ejemplo y eso es una verdad material digamos no es solamente la naturaleza no es solamente esa construcción social de la que les estaba hablando hace un segundo sino también tiene unas características materiales muy tangibles entonces tenemos que entenderlas también no es lo mismo un suelo de un metro de profundidad en un páramo que un suelo erosionado y cuando cuando existen diferentes reclamos sociales alrededor de cada uno de estos tipos de formas digamos de manifestación del suelo pues el conflicto tiene una dinámica diferente entonces ahí hay un enorme desafío que seguramente todos ustedes en algún momento lo han visto y es el desafío de la interdisciplinaridad cómo ponemos a dialogar a los científicos sociales con los científicos naturales sin que se vuelvan como capítulos distintos del informe sino que realmente podamos entender la complejidad de una situación y el penúltimo concepto es este o de la penúltima noción que hay que tener presente cuando uno está hablando de conflictos ambientales son los desequilibrios de poder porque cuando hay un conflicto cuando hay un enfrentamiento público entre diferentes territorialidades casi siempre hay alguna de esas territorialidades que tiene más poder para tomar decisiones sobre lo que va a pasar en el territorio que otras y esos desequilibrios de poder están generalmente asociados con el acceso a la información y al conocimiento voy a poner aquí un video además para que descansen un ratico de mi voz de unos pocos segundos en donde creo que se manifiesta de forma muy contundente esta idea el proceso de delimitación en la zona de Guerrero se hizo en el 2006 no fueron tenidas en cuentas comunidades para dicha delimitación sino que el ministerio de la CAR lo hicieron guiados por Humboldt fue una delimitación donde ellos no tienen como comprobar que lo hicieron con las comunidades bueno entonces como les decía yo creo que este testimonio de esta líder campesina del páramo de Guerrero en la cordillera oriental colombiana es bastante significativo de la percepción que ella tiene de cómo se desenvolve ese conflicto en donde hay un ministerio de ambiente una autoridad ambiental que llegan de la mano del Humboldt que es el que da digamos la información que tiene más legitimidad en toda esta discusión y toman decisiones sobre el territorio y las comunidades locales tienen menos poder y el conocimiento que ellos pueden tener de su territorio pues también está invisibilizado entonces hacer visibles esas condiciones de inequidad de poder es importante para entender los conflictos ambientales ambientales el siguiente concepto tiene que ver con la historia creo que en este vamos a tener más tiempo de profundizar más adelante pero dos datos aquí para dar cuenta un poco de la dimensión histórica una esta es Juanita Gobertus que es una congresista colombiana que denuncia el maltrato a comunidades campesinas que están adentro de un parque nacional después de que a raíz del despliegue de un operativo militar del gobierno para sacar campesinos de los parques nacionales o específicamente de la Macarena ella dice llevan más de 30 años dentro de la zona de reserva entender un conflicto entre una comunidad campesina y un área protegida sin entender cómo fue la historia de ocupación quién llegó primero por decirlo de alguna manera si son 30 años o si son 60 hay una diferencia significativa si uno está hablando de que llevan más de 30 años dentro de la zona de reserva está asumiendo que la zona de reserva estaba primero o sea es importante si uno no entiende la historia no puede descifrar cómo seguir adelante y cómo desmarañar el lío el otro ejemplo que pongo es la bandera de una ciudad en Colombia que se llama Pamplona está muy cerca del páramo de Santurbani que es uno de los actores digamos involucrados en ese conflicto Pamplona el páramo de Santurbán tiene reservas enormes de oro como entraré en un poquito más detalle más adelante y Pamplona durante el siglo 16 y 17 la llamaban Pamplonilla la loca porque había tanto oro que hasta le ponían herraduras de oro a los caballos le daban aceitunas de oro macizo a los invitados y esto se sacaba de la página oficial de Pamplona y la bandera pues tiene el amarillo del oro y esto es digamos una muestra del crecimiento de toda la región durante la época de la colonia con base en el oro de Santurbani entonces reducir el conflicto a una situación actual en donde el ambientalismo defiende el páramo de la minería de oro exclusivamente sin entender el profundo arraigo que hay del tema minero de oro en esa región pues impide probablemente llegar a acuerdos y resolver conflictos y finalmente el tema de la reflexividad y es es importante tener en cuenta que la perspectiva que uno tiene frente a un conflicto tiene que ver digamos es determina la manera en que lo estoy estudiando y para qué lo estoy estudiando entonces un conflicto ambiental no es un hecho objetivo que está allá afuera y que yo lo puedo mirar como algo digamos este es el conflicto ambiental para cualquier actor de los actores involucrados sino que siempre siempre la caracterización de un conflicto está asociada o es importante hacer visible desde donde yo estoy haciendo la caracterización del conflicto esta foto yo la he usado muchísimo en muchas presentaciones porque creo que representa justamente este tema de las diferentes perspectivas sobre el mismo territorio este es un cultivo de cebolla en el páramo de santurbán también y para el señor ceferino rodríguez él tiene preservado y conservado su propiedad desde la perspectiva de la biología y de la ecología seguramente es una es una zona muy alterada allá y muy transformada entonces creo que es muy importante hacer visible desde donde estamos haciendo la caracterización del conflicto y eso también define hacia dónde y qué entendemos por transformación del conflicto o por resolución del conflicto para poner otro ejemplo para una empresa minera o para una empresa digamos extracción de hidrocarburos un conflicto puede social que se genere a raíz digamos una resistencia en contra de su intervención puede considerarse resuelto en la en el momento en que la empresa eso se le es otorgado su título minero y puede empezar operaciones desde la perspectiva de una organización social que esté en resistencia contra esta intervención justamente ese es el escenario menos deseado y ahí no se resolvió nada el conflicto sino que se escaló desde esa perspectiva entonces definir la perspectiva desde la que uno caracteriza un conflicto es importante también para pensar en su resolución y en su transformación voy a pasar rápido por estas siguientes diapositivas la presentación va a quedar disponible para todos en el repositorio del curso y es lo que trato aquí de hacer es como de traducir todos estos conceptos que les he estado dando en unas preguntas que pueden orientar la caracterización de un conflicto entonces cuando uno se enfrenta a un conflicto hay una serie de preguntas que si las logra responder pues ya están aproximándose a su comprensión algunas tienen que ver con el punto de vista de quien estudia el conflicto otras tienen que ver con las territorialidades y sus vínculos las imágenes que acompañan esta diapositiva y las siguientes son de unas publicaciones que sacamos en el instituto hace unos años que algunos de ustedes tal vez conozcan que si bien no están enmarcadas en el contexto específico de los conflictos ambientales si son como unos manuales pensados para un público amplio no son digamos pensados para la academia ni para digamos con las bases muy sofisticadas de conocimientos sociales o ambientales son útiles para caracterizar en este caso las imágenes que están ahí desde el manual de caracterización de redes actores y gobernanza y el manual de sistemas de producción rural esos también van a estar disponibles en la hoy creo que ya están disponibles en el repositorio del curso unas preguntas orientadoras sobre cómo caracterizar esa naturaleza que está en disputa y otras preguntas orientadoras sobre cómo hacer visibles esos desequilibrios de poder y esos desequilibrios de conocimiento bueno después de haber contado más o menos como conceptos y preguntas orientadoras para la caracterización de conflictos ambientales voy a contarles un poco ah perdón no antes de contar antes de pasar al estudio de caso es importante entender la diferencia entre resolución y transformación de conflictos ambientales en la práctica las dos cosas no están separadas nítidamente porque la una y la otra son muy cercanas y se requieren la una a la otra pero básicamente la perspectiva de resolución de conflictos le apuesta a construir mecanismos que permitan construir consensos sin llegar a instancias judiciales es decir construir acuerdos entre las partes involucradas en un proceso localizado y entiende el conflicto como una situación que hay que superar o resolver la transformación por el contrario viene de los estudios de paz y entiende los conflictos como inherentes a las relaciones sociales y como oportunidades para construir escenarios deseados es decir un conflicto permite hacer visibles inequidades deterioro de la sostenibilidad deterioro digamos de los servicios ambientales etcétera y el hecho de que se manifieste el conflicto es lo que nos va a dar la oportunidad de transformar esa situación o inequitativa o insostenible y la perspectiva de transformación pues le apunta si bien pasa por supuesto también por resolución no nos demos tan duro y sentémonos a conversar le apunta digamos que la apuesta política también es por promover cambios estructurales en el conjunto de las relaciones que dieron origen al conflicto por ejemplo transformaciones en el tema normativo transformaciones en la distribución de la tierra transformaciones en la inequidad a los cuales pues por supuesto son cambios mucho más de largo plazo pero que se digamos que se tienen en el en el panorama ahora sí entonces voy a contarles un poquito del ejemplo mi computador el que se quedó quieto perdón me pasó lo mismo que Luis Daniel si al rato como que se congela la presentación sí y eso que yo cerré todas las posibles ventanas para que no fuera a estresarse el compu pero de todas las estresas vuelve a poner ahí a ver ya lo ya lo comparto otra vez listo entonces vamos a ver si ahora si me me hace caso listo entonces complejo paramos un turban de escribirlo me tomaría varias mañanas como dijo Luis Daniel hace un momento con otro tema pero así como en una en un en una diapositiva el complejo paramos de santurbán está en en la zona norte de la cortillera oriental colombiana tiene aproximadamente 130 mil hectáreas aunque el área misma del páramo es objeto de una muy intensa disputa hay alrededor de 9000 personas viviendo en el páramo pero es importante digamos hay que acordarse que los afectados por decisiones sobre el páramo no son solamente la gente que vive en el páramo sino que hay una población muy grande de personas que depende de actividades productivas en el páramo aunque su vivienda no es en el páramo estamos hablando de 36 municipios que tienen área en el complejo aproximadamente una tercera parte de esos municipios tienen más del 20% de su área en el páramo es un páramo que ya tiene varias áreas protegidas del orden regional y que uno puede entender como tres digamos dividido en tres subregiones tanto por su composición biológica su integración en diferentes cuencas como por sus actividades por las digamos las actividades sociales que ha habido ahí históricamente la zona sur del complejo tiene es la zona más plana entonces tiene actividades agropecuarias de gran escala sobre todo cultivos de cebolla la zona oriental tiene las mayores pendientes tiene áreas importantes con áreas protegidas de diferentes niveles y digamos que es la mejor conservada de alguna manera y la zona occidental ha sido la más famosa porque es donde están las minas de oro desde la época de la colonia pero en las últimas par de décadas con el auge del extractivismo es donde ha habido importantes reclamaciones y solicitudes de títulos por parte de mineras multinacionales en este contexto el gobierno colombiano decidió delimitar digamos a partir de adoptó por ley la obligación de delimitar los páramos del país y hasta el año 2018 esta ley decía que adentro de los páramos no se podía adelantar ninguna actividad productiva básicamente con algunas pocas excepciones y se incluía dentro de las prohibiciones las actividades agropecuarias de cualquier tipo no solo la minería esto generó por supuesto importantísimas disputas entre quienes defendían sus actividades productivas adentro del páramo y dentro de estos entre mineros campesinos actividades agropecuarias y los centros urbanos de las partes bajas de las cuencas dentro de las cuales está la ciudad de Bucaramanga la ciudad de Cúcuta la ciudad de Pamplona que mencioné hace un momento que tienen pues cientos de miles de millones en realidad varios millones de habitantes suman entre las tres cuya agua depende del páramo entonces en medio de esta complejidad fue demandada la delimitación del páramo y la corte constitucional de Colombia le ordenó al ministerio de ambiente llevar a cabo un nuevo proceso de delimitación con participación social entonces le soltó esa pequeña tarea al ministerio en un lugar con este nivel de complejidad y con este número de municipios y en ese contexto el ministerio le encargó al instituto varios productos de investigación uno de ellos era unos lineamientos para la gestión del conflicto eso es lo que les voy a contar rápidamente entonces lo primero que hicimos fue una investigación histórica para entender las territorialidades que confluyen en este conflicto entonces identificamos una territorialidad muy poderosa que es la territorialidad ambientalista urbana que es que es generalmente compuesta por personas que no conocen el páramo o que no han estado casi en el páramo digamos y que valoran el páramo con un espacio que debe ser digamos preservado de forma estricta y desconocen o digamos tiende hay una tendencia a desconocer los vínculos de los habitantes locales con el páramo hay una territorialidad la territorialidad minera es importante digamos distinguir entre dos tipos hay una minería ancestral que son digamos los herederos de esos mineros de esa tradición minera del siglo XVI del cual les hablaba hace un rato y que tiene vínculos también identitarios con el territorio que tiene sus propias formas de cuidado del territorio y lo entienden como compatible con la minería y hay otra territorialidad minera que es la minería a gran escala que si bien digamos se ha visto se ha hecho mucho más visible en los últimos par de décadas pues también ha habido multinacionales mineras desde el siglo XIX en Santo Urbán y que valoran el ecosistema de páramo realmente no el ecosistema como lo entendemos nosotros sino las reservas de oro del subsuelo está digamos la territorialidad institucional que es digamos la institucionalidad ambiental realmente nos referimos aquí que son las autoridades ambientales regionales y del orden nacional que consideran que se deben restringir las actividades productivas y las regulaciones y se deben regular las prácticas agropecuarias y la territorialidad agrícola que también es interesante dividir así como mencionaba ahorita el tema minero pues que hay como dos tipos también muy estrechamente vinculados de vínculos agrícolas con el territorio está la agricultura comercial a gran escala en Santo Urbán especialmente de Cebolla y la territorialidad campesina en donde el territorio es una fuente de subsistencia pero también hay un profundo arraigo y una construcción de identidad alrededor de este territorio entonces después de caracterizar las territorialidades con un fuerte componente de investigación histórica identificamos unas tensiones que eran como las principales tensiones que se manifestaban en torno a la delimitación voy a solamente mencionar entrar en detalle en dos la tensión primera que es sobre todo la que se manifiesta en los municipios de tradición minera Betas, California principalmente se manifiesta allí la territorialidad ambientalista urbana en tensión con una territorialidad minera ancestral y también la territorialidad de minería a gran escala otra territorialidad otra tensión interesante es la número dos que es la que se da sobre todo en los municipios del sur de Santa Urbana en donde hay una territorialidad institucional inclinada digamos o digamos que por ley y por responsabilidad tiene que restringir y regular las actividades agropecuarias y la territorialidad de la agricultura convencional que está estrechamente ligada con la agricultura campesina de cebolla también con un arraigo histórico de varios siglos entonces ¿qué hicimos? ¿sí? tienes diez minutos listo perfecto gracias entonces esta es una manera digamos cualitativa de entender los conflictos caracterizar las territorialidades y visibilizar las tensiones para cada una de ellas pues uno puede mirar la multiescalaridad los desequilibrios de poder etcétera las otras digamos dimensiones que les mostraba pero también nos pareció importante explorar la manera de hacer esto visible de una forma un poco más cuantitativa lo cual tiene un montón de riesgos porque las dinámicas sociales sí hay un riesgo grande en cuantificar y reducir a números las dinámicas sociales que tienen digamos una naturaleza cualitativa importante pero lo que hicimos entonces fue tratar de traducir esas territorialidades en la manifestación cartográfica entonces ¿a qué me refiero con esto? con la territorialidad minera entonces otra vez agrupamos toda la minería a pesar de la importancia de las diferencias entre los tipos de minería y dijimos listo ¿de qué manera se manifiesta cartográficamente la territorialidad minera? pues en los títulos mineros entonces uno asumiría que un municipio este análisis lo hicimos municipio por municipio que un municipio que no tiene títulos mineros tiene un menor nivel de conflicto frente a la delimitación y se me olvidaba hacer énfasis en esto como les decía hace un rato es importante decir desde dónde está uno haciendo el análisis entonces el análisis de este conflicto es el conflicto frente a la delimitación no es el conflicto de otros temas que seguramente también están ni han estado históricamente en este lugar sino la delimitación como una iniciativa del estado que conflictos enfrenta entonces asumida digamos ese posicionamiento de la investigación uno dice listo la delimitación en la medida en que restringe la actividad minera o prohíbe absolutamente la actividad minera en el páramo entonces en un municipio en donde no hay títulos mineros pues no hay conflicto en esa dimensión si los títulos mineros están solamente en fase de exploración el conflicto es moderado y si ya están en fase de explotación es decir si ya tienen licencia para explotar pues el conflicto es mucho mayor lo mismo entonces se le asignaba cero, uno o dos lo mismo hicimos con las actividades agropecuarias aquí se desconfiguró la tabla en el momento de pasarla pero la manifestación cartográfica de la territorialidad agropecuaria agrícola o campesina o de actividades agropecuarias la asumimos como el grado de transformación de las coberturas entonces un municipio con las coberturas con un grado de transformación menor asumimos que hay menos intereses y reclamaciones de temas agropecuarios que un municipio que tiene más del 50% del área páramo ya transformada pues es un municipio en donde las restricciones a la actividad agropecuaria pues van a representar conflictos más agudos y la institucionalidad del estado se manifiesta a través de la declaratoria de las protegidas entonces igualmente hicimos si hay un área protegida un parque nacional regional que restringe actividades o una reserva forestal pues según el área del municipio que esté adentro de una de estas figuras de conservación pues va a haber mayor o menor grado de conflictividad y lo mismo el porcentaje del municipio adentro del páramo un municipio que tiene el 50% de su área en páramo con ese marco legal restrictivo de las actividades productivas en páramo pues va a tener un nivel de conflictividad mayor que un municipio que tiene un porcentaje muy pequeño de su área en páramo y con base digamos en estas manifestaciones en mapas de las territorialidades sacamos unos índices de conflictividad para cada uno de esos municipios esto lo hicimos para todos los municipios con área en páramo y lo que les estaba explicando es el corchete que dice análisis inicial del conflicto después hicimos un análisis más con base en la experiencia de los funcionarios en campo que no voy a entrar ahorita en detalle para no tomarme ese tiempo pero lo podemos conversar más adelante y finalmente a partir de esa lectura del territorio pues le pudimos producir para el ministerio unos lineamientos específicos sobre cómo llevar a cabo la fase de consulta y concertación en cada uno de esos municipios por ejemplo tenga en cuenta que si este municipio el principal conflicto es la agricultura no hay títulos mineros y usted tiene ya un área protegida pues el tipo de diálogo que va a llevar a cabo en ese sitio es muy diferente a un municipio en donde no hay ninguna área protegida y sobre todo los intereses son mineros ese es el tipo de delineamientos que hay en la última columna de la matriz esto nos permitió hacer mapas como este estos son los municipios que están con área en páramo y los municipios en rojo son los municipios en donde el proceso de limitación ojo aquí insisto en esto no es que sean municipios conflictivos sino que frente al proceso de limitación y de concertación alrededor de la nueva delimitación se podía prever un mayor mayor extensiones y un nivel de negociación digamos más sofisticado son los municipios que están en rojo los que están en amarillo son los municipios con un nivel medio de conflictividad frente a ese frente a ese ejercicio de la autoridad ambiental y los verdes digamos un nivel menor este mapa a mí no me gusta digamos que me gusta mucho justamente porque pone sobre la mesa los problemas de la cartografía la cartografía le hace a uno ver como si uno ya hubiera resuelto el problema ¿cierto? entonces es muy lindo porque son los colores planos hay unas líneas muy nítidas pero pues como seguramente ustedes también lo pueden digamos deducir de los ejemplos que les pedí al principio que reflexionaran de situaciones en las que ustedes hubieran estado involucrados pues un conflicto nunca se digamos esto es una sobresimplificación de una situación superante compleja entre otras compleja en el tiempo esto es una foto en un momento esto fue este mapa fue hecho en el en el 2020 en este momento seguramente el mapa sería muy diferente porque pues ha cambiado el panorama político los que están de alcaldes no son los mismos que estaban en ese momento se han hecho nuevas interpretaciones del marco legal entonces hay que tener mucho cuidado con digamos fijar en una imagen tan atractiva una cuestión que es muy dinámica en el tiempo y que tiene unos niveles de complejidad enormes otra de las limitaciones que tiene hacer mapas de conflictos y yo creo que muchas otras cosas también es que los que se hacen los que uno puede plasmar en un mapa son los que tienen mapas digamos los títulos mineros hay mapas de títulos mineros las áreas protegidas hay mapas de áreas protegidas la transformación de las coberturas pues finalmente es una interpretación que se hace de unas coberturas pero eso no necesariamente está hablando de lo que realmente está pasando en el territorio entonces hay otras territorialidades que puede que no tengan manifestaciones cartográficas entonces ¿cómo hace uno para expresarlas aquí? por ejemplo toda la atención que les contaba con el municipio de Bucaramanga en torno al agua es muy difícil manifestarlo aquí porque no hay una manifestación en un mapa de eso o uno intenta digamos encontrar proxys para hacerlo pero no es tan sencillo y ya creo que ese era como el barrido general espero que no hayan quedado demasiado indigestos con tanta información ¡Suscríbete al canal!